Hola, yo soy Mari Carmen González Videgaray. En este breve video veremos cómo hacer videos con PowerPoint 365. Es muy sencillo y tiene muchas aplicaciones prácticas. Aquí tenemos una presentación con diapositivas común y corriente, casi. Tiene ya unos videos incrustados, pero probablemente ya sepas cómo manejar una presentación con PowerPoint. Tenemos una, dos y tres diapositivas. Cada diapositiva en la parte inferior tiene unas notas que son muy útiles porque nos van a servir como un teleprompter para lo que vamos a grabar. Hacemos las diapositivas que correspondan, las diapositivas que vamos a mostrar a nuestros alumnos y nos vamos a la pestaña que dice Grabar. En esta pestaña vamos a encontrar varias cosas interesantes. Aquí, por ejemplo, me activa una vista previa porque yo ya empecé a grabar. Entonces puedo ver lo que ya he grabado. Después viene este punto rojo, es muy importante, es el que sirve para grabar. Puedo grabar desde el principio, desde la primera diapositiva o desde la diapositiva actual, que en este caso sería lo mismo. Tiene otro botón que dice Grabación de pantalla, que es sumamente útil. nos va a servir para que nosotros hagamos grabaciones de cosas que están en la pantalla, páginas web, otros videos, algún programa de computación, algún ejercicio, etc. Tiene otro más con botón rojito que es audio, que sirve para grabar, como su nombre lo dice, una narración. Y esa narración puede quedar incrustada dentro de mi video. Si me arrepiento, puedo borrar la grabación, ya sea borrar toda la grabación de todas las diapositivas o borrar solo la diapositiva actual. Puedo guardar mi presentación, exportarla a video, que vamos a ver que se exporta con MP4 y que es muy útil. Y aquí hay un botón que tiene más información que les recomiendo que vean porque está bastante bien explicado. Está en inglés, pero está bastante bien explicado. Bueno, ¿qué pasa si le ponemos grabación desde el principio? Nos abre esta pantalla muy interesante donde tenemos pues varias opciones. Tenemos la opción de grabar. En este caso no tengo activada la camarita de grabar porque estoy grabando. Entonces no se me activan las opciones de grabar, pero lo puedo activar. La opción de grabar la narración. Luego vienen las notas que están en la vista de teleprompter. Si no te aparecen en esta vista, sino que te aparecen a un lado, al lado derecho. Revisa aquí en donde dice vistas, que diga vista teleprompter, que es la que tenemos. Y aquí está la diapositiva. En la parte inferior tienes herramientas como por ejemplo un puntero láser que puede servir para señalar cosas. Si señalas cosas va a quedar grabado dentro del video. Entonces puede ser muy útil para alguna clase, para alguna demostración. Tienes una goma para borrar, tienes una pluma o un lápiz para dibujar, un subrayador, un highlighter para iluminar de algún color. Todo eso se puede usar dentro de la diapositiva y quedará eventualmente grabado. Para pasar a la siguiente diapositiva, aquí tengo por ejemplo una grabación en pantalla. Entonces si yo le doy clic, me va a reproducir la grabación. Y a ver si no me graba doble el audio, pero no importa. Y aquí tenemos un espacio donde podemos grabar y no hemos grabado. ¿Cómo grabamos? Bueno, si queremos que nuestro rostro aparezca en esta esquina inferior derecha, que después se puede cambiar de lugar y de tamaño y de forma, lo podemos hacer. Si queremos quitarlo, podemos darle clic a la camarita para quitarlo. Y tenemos la imagen de la diapositiva, nuestras notas, con lo cual podemos hablar y grabar. Una vez que estén grabadas todas nuestras diapositivas, podemos exportar el video con este botón para convertirlo a un formato MP4, como veremos en otro video. Esto nos permite muy fácilmente con PowerPoint hacer un video. Gracias. Gracias.